¿Vale? ¿Y qué hago con esto? Buen regalo, pero... A ver, el año pasado... No te acuerdas porque te la sudo. A ver... Pero el año pasado... A ver, es que esa pasiva agresividad... Bueno... Me exprimiste una naranja en la cara. Ok. Ya me viene algo, ¿eh? Ya me acuerdo. Me pusiste un babero. No. Sí. No creo. Me pusiste un babero. Vale. Y entonces... Yo te he traído muchas naranjas... Perdón, perdón. ¿No me exprimiste tú también a mí una? No. ¿Solo yo a ti? Solo a mí, tú. Vale. ¿Te gustó? Mucho. Vale. Entonces, te he traído naranja. Me alegro, ¿eh? Me alegro. Claro, para que lo repitas. No conmigo, con quien quieras. ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Contigo? Te he traído este babero. Ay, la Virgen Santa. Mira, te lo ates así. A ver, pómelo. A ver. Mira. ¿Qué pone? Exprime aquí tú naranja, pero... Me gusta mucho. Y luego... Esto me gusta, ¿eh? Es que es muy guay. Además de los colores... Hace mucho tiempo, además, que no exprimo naranjas en la cara, ¿eh? ¿Ves? Pues hoy es un buen día. Te exprimo otra, ¿eh? Venga. Sua niño. Yo me exprimes una naranja en la cara cuando... Sí, es así. Luego... Te la exprimo, ¿eh? Sí, sí. Vale, vale. Esprimérmela. Vale, vale. Pero... Es que está siendo muy intensa esta entrevista, ¿eh? Sí. Tienes... ¿Quieres promocionar la película? Sí. ¿O quieres una pregunta más? Venga, una pregunta más. ¿Formación académica? Pues... Hice el bachiller... ¿Cuál? De artes escénicas. Vale. Te entra la risa a ti misma, ¿eh? Antes de ese bachiller. Bueno... Pero soy muy pollona, ¿eh? Realmente. ¿Nota? ¿De media? Sí. ¿Un 10? ¿Un 10 de media? ¿Un 10? ¿Cómo vas a sacar un 10? Sí. Pero sé que te salía todo lo de los macarrones con la cara de la familia y tal. Sí. Todo perfecto. Y la flauta. La flauta dulce, lo del diábolo, ¿no? Sí. Joder, increíble. 10 de... A ver, muy buena nota. El otro día, ¿quién vino que había sacado un 10 también? Pedro Duque. Ah, Pedro Duque, el astronauta. Un 10 de media. Pero es astronauta, yo soy actriz. Bueno, pero... Un 10 en ingeniería aeronáutica, ¿eh? Claro, que esto es otra cosa. Bueno, pero tú, en lo que has estudiado, un 10 también. O sea, tú le miras a la cara a Pedro Duque, ¿eh? Bueno. A ti, Pedro Duque, que no te vacile, Clara. No, no, no la he conocido aún. Mándale, mándale un mensaje ahí a Pedro Duque que no se flipe con la nota. ¿Dónde está? Ahí, ahí. Pedro Duque, hijo de... O sea, lo que tú quieras, pero... Vale. En plan, que no se flipe con la nota, que yo también tengo un 10. Vale. Pero agresiva, ¿eh? Vale. Venga, a ver. Pedro Duque, gilipollas... Bueno, bueno, espérate, espérate. Ya ha salido mucho acento navarro, además, ¿eh? Pedro Duque, gilipollas. Oye, yo también tengo un 10. Y ya está. Y amenaza final, amenaza final. Mira a Pedro Duque en su casa viéndola entrevista. Me he metido con ese... Bueno... No le ponías cara a Pedro Duque, ¿eh? No, perdón. Es astronauta. Bueno, mira, eso... Pedro Duque, astronauta. Bueno. Vale, entonces, un 10 en bachillerato de artes y luego... Pues hice la EBAU. Vale. ¿Con? ¿Con qué nota? 13,65. Pobre 14, ¿eh? Pero alumna brillantísima, ¿eh? Estaba yo de bromas. Pobre... En este programa se celebra la excelencia académica, ¿eh? Sí. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. ¿Y luego? Y luego empecé una carrera. ¿Cuál? Diseño en Bellas Artes. Vale. Pero empecé a trabajar a través de mi ventana, entonces la dejé. La peli anterior te sacó de Bellas Artes. Sí. Pero sigo estudiando ahora a distancia Historia del Arte. ¿Se puede? Ah, bueno, Historia del Arte sí que se puede a distancia, ¿no? Sí. ¿Tienes escultura favorita? Escultura favorita, sí. ¿A verla? Me gusta mucho La Edad Madura. Ve buscándola, Miguel. Bueno, haría que... Me gusta mucho La Edad Madura y también una escultura que vi el otro día. La escultura... No, pero... Bueno, es que son muy típicos, pero Camille Claudel, bueno, es mi escultura favorita, que es la... Bueno, la que tenía ahí un romance con Rodin, que realmente al que se le ha dado toda la... Esto ha pasado muchas veces, el desgraciado de Rodin, ¿eh? Claro. Es decir, es el del pensador, ¿no? Eso es. Y el de las puertas del infierno. Se le ha dado importancia a él y la... Y la ha dicho a la mujer. Sí. Que a ti te gusta más, ¿eh? A mí me gusta más ella, Camille Claudel. Ha buscado Miguel cuando ha puesto... Pero acabó en un manicomio. Para la escultura de La Edad Madura ha encontrado esta foto. Perdón, cuenta, cuenta. Mientras buscas imágenes de la escultura de verdad, Camille Claudel, ¿qué pasó? Que a la pobre... Pues mira, la pobre tenía como no sé cuántos años de edad, sí, llevaban bastante tiempo, como 16 años. Y ella fue una de las primeras mujeres que entró a estudiar en la Escuela de Bellas Artes y acabó siendo aprendiz de Rodin en su taller, acabó siendo su musa, acabaron liándose, pero él estaba con una mujer, o sea, tenía mujer. Y él le prometía a ella que le iba a dejar a ser mujer si se embarazaba. Y ella se embarazó, se quedó embarazada, no lo hizo sola. Ya, ya, claro. Muy complicado. Salvo que sea San Obregón, muy difícil. Muy difícil. Y bueno, nadie... Pues ella empezó a contar la historia con el escultor este, que entonces era tan famoso allá, y nadie la creía y acabó, pues, 30 de sus últimos años en un manicomio porque la gente se pensaba que estaba loca. Ha pasado más veces esto, ¿eh? Con mujeres artistas en la época en la que no se la reconocía, que efectivamente era como, ah, esta no sabe hacer nada. Y claro, me acaban mal las pobres. Y sin embargo, la tía... Esta escultura es suya, ¿no? Y sin embargo, fíjate que escultura se hacía Camil Claudel. Y eso es. ¡Uf! Es preciosa. El otro día tienes que ir a ver, el otro día estuve... Ahora ya vamos a la película. Vale. Estuve en la inauguración de las galerías reales, o sea, de las colecciones reales, esto que hay al lado del Palacio Real, y había una escultura de una... de Luisa Roldán, una escultura de 1.600 y pico, y le pasó igual, que la tía era de las primeras escultoras que trabajaban un poco en público, porque era tan buena que la dejaban, y no le dejaron entrar a la academia, en plan hasta que su padre le dio permiso o algo así. Y la tía decía, pero, ¿qué más tengo que hacer? Tener pito. Tener pito, efectivamente. Pero está bien, está bien reivindicado esto, la verdad es que pone... Sí, sí. ¿Quieres poner el tráiler o algo? Venga. Vale. Poner el tráiler a través del mar. Cierra los ojos. Imagina que estoy ahí. Imagina el beso que te estoy dando. El resto vas a tener que imaginártelo tú. ¿Adivina quién ha vuelto? No sé, las Spice Girls. Ares Hidalgo. ¿A dónde vamos? ¿De vacaciones? Te he echado de menos. Ocultar lo que tenemos es ridículo. ¿Tú qué tal por esto, Coco? Es fácil dejarse llevar cuando todo va bien. ¿Qué haces aquí? Los novios son pasajeros, pero los amigos son para siempre. ¿Verdad o beso? Tienes la sensación de que tú seguías con tu vida, Raquel. Sí, en estos meses nos hemos perdido. Vamos a buscarnos hasta encontrarnos. ¡Aplausos! Vale. Vale, o sea, hago así, lateral y... Lo coges y para mi cara. Y para tu cara. Vale. Vale. La naranja. Toma. Ojo que esto... Muchas gracias. Perdón, es clara, que esto puede estar guapo de verdad. Hombre, ya verás, luego lo va a querer hacer todo el mundo. Es que, claro... Ahora Pedro Duque en su casa diciendo, ¿puedo ir a hacer lo de la naranja? Esto conmigo no lo hicieron. Ricardo, ¿puedo volver? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo te hago? Yo creo que, o sea, si acabo aquí, la naranja la cojo. Aquí, pues es mejor que te pongas... Yo me acerco, o sea, yo para darle matina a mi... Venga, tú te acercas. Eso es. Según tú haces ese giro, yo hago... Haces... ¡Va! Venga. Madre mía, niño. Madre mía, como... Esto va a ser increíble. Pero perdón, esta música de la orquesta Ilusiones no hagáis, o sea... Darle un poco de algo más épico. A ver. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!